Calculo el valor correcto en cuatro cifras decimales de elevado a menos 0,2. Aquí lo que le está diciendo es que me calcule elevado a menos 0,2 usando el polinomio de Taylor. Pero usando el polinomio de Taylor, sabiendo que el error tiene que ser menor que 0,1 4 cifras decimales buenas y el error va a estar así. El error va a ser guay. Como mucho es. Y el 40 también. Entonces, ¿cómo decía? No, el polinomio de Taylor. No, si me acuerdo. Voy a un polinomio de Taylor. Dice que... En los dados se pone... No, no, no. No, no, no. La función es el over más la derivada. Espérate. El polinomio de Taylor. El grado es la función elevada es 1 más x más x igual a la derivada de 2 más x igual a la derivada de 3 más x elevado a x más x igual a la derivada de 3 más x igual a la derivada de 3 Entonces lo que yo estoy buscando es que el error que es que esto te lo tengo que aprender igual a la derivada de 3 más x igual a la derivada de 3 más x igual a la derivada de 3 y el 4 Y haciéndolo en mi casa así y ya O sea, lo he hecho en tarde en este y más a la derivada de 3 y más a la derivada de 3 y más a la derivada de 3 te hacéis a hacer lo que es limpio y no me está bien ¿Qué? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Ca 12? ¿Cuánto era? 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 Lo que no veo yo aquí es Bc no fue... ¿Qué es José Luis? Es que es tarde y ya tiene ganas de comer Bc Creo que es C6H6 ¿La buja? Creo que sí con c comprendido entre x y x muy bien pues es que el error de e es tengo que sacar hasta que e n o tenemos que calcular hasta que e n por tu coge a a a ¿Por qué ponen que la rueda es 1? Ah, que aquí es 1 Es que no te sale esta, ¿no? Creo que sí, pero igualmente Estaban curando de agua de oscura El error es el chico ¿Cómo sería para nosotros esto? ¿Quién sería? Y el c tiene que estar entre x sub 0 Y x es menos 0,2 ¿Qué pasa? El nuestro es elevado a x ¿Está muy fuera a... ¿Milímetro de mercurio? ¿Eh? ¿Sé que es? No tiene por qué traer el milímetro de mercurio ¿Está entre x y x sub 0? No tiene por qué traer el milímetro de mercurio de mercurio de mercurio de mercurio? No tiene por qué traer el milímetro de mercurio 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 de mercurio? ¿Qué pasa? Y miro qué error en menú ¿Qué? ¿Cuánto me diga? Ahora cagado Déjame ver este mutido Este no es Mira la capota de este mutido ¿Tú haces previsiones o no? Ya, como se mola he hecho Un poco no se es Te voy a... Te digo tal Y el 22 de septiembre Por el 22 de septiembre Me lo llevan a ver el mismo y yo... ¿Tú haces previsiones o no? Sí, me lo llevan Déjamelo por favor Si Si No No Si, porque yo Está limpio Rafael El chuella Yo voy calculando términos, voy a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Teoría? Venga, método tónico de Bohr. Método tónico, modelo tónico de Bohr y modelo planetario. Yo estoy calculando términos hasta que el que te pido sea menor que el que te pido. El que te pido tiene que ser menor que 0,01. Cuando llegas ahí, ya sabes que el error es menos que 0,01. ¿Qué te pido? ¿Modelo tónico de Bohr? Cuando llega hasta donde? Se dice con 4 cifras decimales, ¿correcto o 4 cifras decimales? Este ya está llamando. Lo que es que el error ya no te va a dar más. De hacer siguiente no te va a dar más. Lo que tienes que hacer con el número de Taylor hasta que tú veas que el error es. Y este ya no lo tienes que hacer. Bueno, ya es el último que tienes que hacer con el número de Taylor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!